Muy buenas noches, estamos a 9 de abril del año 2024. Son las 12 y 5 minutos de la madrugada, la mejor hora para grabar. Y este trabajo que vamos a hacer en la madrugada de hoy, en esta noche, va dedicado especialmente a una querida alumna que tengo, que vive en ese país maravilloso que es México. No voy a revelar su nombre por razones de seguridad. Es lo correcto, o sea, públicamente no se puede andar mencionando nombres. Pero esta alumna tiene contacto con un club allá en México y bueno, comparte información, gracias a Dios, de lo que humildemente nosotros podamos reseñar acá. O podemos enseñar con toda humildad, según la experiencia que nosotros tengamos. Hemos hablado bastante de las edades de élite últimamente, sobre todo por el torneo de candidatos que se está celebrando en Toronto, Canadá. Pero, ¿qué hay de aquellos que tienen un nivel aficionado? Aquellos que pueden tener un rating más que todo de aficionado, que pueden estar cercano, por debajo de los 1800 de Elofide. ¿Qué consejo les podemos decir nosotros a ellos? A estas personas. Como les digo, este torneo, este video lo realizo de forma muy especial para todas aquellas personas que pueden estar, vamos a ser más considerados, por debajo de los 2000 de Elofide. O más o menos aproximadamente. ¿Qué les puedo yo recomendar? Ok. Primero voy con un consejo para los jugadores de alta competencia. Y después pasamos a los aficionados. El ajedrez circense. El ajedrez romántico. El ajedrez espectáculo. El ajedrez show, como lo quieran llamar. El ajedrez que deja a la gente con la boca abierta. Abre el canasto, pues. La boca. O las espectaculares jugadas que se realizan. Tendría que ese ajedrez ser producido por gente con mucho talento. Con mucha capacidad creativa. Con mucha visión táctica. Son personas que entrenan muy duro el ajedrez como deporte de alta competencia. Y han logrado desarrollar una intuición en base a los conceptos que se conocen. Una intuición bastante desarrollada, bastante fina. Para poder detectar los puntos débiles de la posición de los contrarios. Entonces, yo recomiendo, ya que hablamos de un ajedrez término medio, pero de la parte competitiva. Vamos a llamarlo así como el 2050, 2100 de ellos. Que se acostumbren a jugar un ajedrez conservador, con conceptos, con calma, sin ansiedad, sin desesperación. Enróquense cuando sea necesario. No se debiliten por un ataque prematuro. Hagan las cosas con calma, con paciencia, con tranquilidad. Que al mantener ese equilibrio posicional pudiera darse en algún momento de la partida. Que al contrario se desespere, se debilite. Y ustedes puedan de pronto entrar con fuerza, con mucha energía y castigar debidamente. Pero buscando poco a poco que las piezas del contrario se entorpezcan y se traben unas con otras. O que nuestras piezas de ataque sean mucho mayores, su número, que las piezas de defensivas. Y si hay piezas defensivas, cambiarlas y quitarlas de ahí. Para dejar puro al rey con peones, en ese caso. Que no lo defienda nadie. Destruimos el escudo de peones y asaltamos al rey. Nos sacamos de su zona de confort. Entonces yo me he dado cuenta que últimamente el ajedrez del poco a poco, el ajedrez de sutilezas. El ajedrez con calma, el ajedrez golpe y cuida. Golpe y cuida. O sea, un ajedrez tranquilo, sereno. La estrategia parece que supera la táctica. Porque si no tienes debilidades, si no tienes retraso en el desarrollo, si no tienes dificultades en cuanto a tu posición. ¿Qué recurso táctico puede incidir ahí en tu posición si estás tranquilo y estás sólido y estás bien? Yo me he dado cuenta que por flojo, esa palabra, por jugar aperturas débiles y tratar de sacar un asalto, un ataque de una vez. Me he limitado, me he debilitado mucho en la posición. Me he quedado incluso con peones de menos porque realizo un gambito. El gambito front, que me acuerdo yo. Hay varios gambitos que usa. Y Gorin, ya me acordé. El gambito Gorin. Y eso no funciona con todos los jugadores. No se puede hacer algo estándar. Y a veces realizo jugadas que en verdad no he pensado bien la posición, me arriesgo, me debilito y me castigo. Entonces hay que completar el desarrollo. En vez de estar creando debilidades, haciendo cosas, asegura tu rey. Y mantén el equilibrio de la posición. Y el que aguante más y el que tenga más reserva de combustible en su tanque, esa persona será el que castigue en la posición. Ese es para el ajedrez de alta competencia, pero como un nivel medio, más o menos. Fue un ajedrez tranquilo, sólido, puro, pudiéramos decir. Estoy pensando en todos los jugadores del club. Ahora vamos a pasar con los jugadores de menores de 2000. Y pensando especialmente en mi querida alumna del país de México. Viva México, hermoso México. Hoy, por cierto, o ayer, estamos a 9 de abril. Vivieron una experiencia maravillosa, sobre todo en Mazatlán. En donde se dio un eclipse total de sol. Un eclipse total de sol. En donde en verdad se dio un atardecer hermoso en horas del mediodía. Donde los pajaritos se van a dormir y todo eso. Se siente el frito. Se ve maravilloso. Pareciera que estuviera todo nublado. Pero es la ausencia de luz. Porque la luna se está interponiendo entre el sol y la tierra. Y es un espectáculo de la naturaleza. Maravilloso. Maravilloso. Grandioso. Por lo tanto, en México vivieron algo extraordinario. Creo que no se repite este eclipse hasta el 2040. Según tengo entendido por los científicos. Eso está grabado en el canal de YouTube de la NASA. El eclipse. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Regresamos al mundo del ajedrez. Pero sí, lo disfruté mucho vía internet. El eclipse total de sol. Por el... Por el... La parte norte del continente americano. Pues América del Norte. México, Estados Unidos y rumbo hacia Europa. Pero los países de arriba. Escandinavos me imagino yo. ¿Qué le sugiero yo a los jugadores aficionados? Miren. Los jugadores aficionados, cuando son hombres y mujeres ya trabajadores, con familia, con responsabilidades. Lo importante, lo importante, escúcheme bien, es disfrutar del momento. Así como, por ejemplo, hay gente que... Familias que se reúnen, círculos sociales cercanos, vecinos, que se conocen de años. Y se reúnen para jugar dominó. El dominó tiene hasta cierto punto su ciencia. Su gama de conocimiento. Pero el ajedrez disminuye considerablemente el azar. Y le da paso a la creatividad y al conocimiento de cada persona. Para poder desenvolverse bien. ¿Qué te sugiero yo? Disfruta del momento. Lo más importante es compartir con amigos. Lo más importante es reír, pasarla bien. Disfrutar de la experiencia. Puedes practicar ajedrez y puedes buscar mejorar, entrar en los premios. Yo sé que hay sitios en Estados Unidos y en Estados Unidos. En México, que yo recuerde... Creo que el festival de Carlos Torres, Memoria, una cosa así. No me recuerdo bien el lugar. Porque es cerca de Acapulco, pero no me recuerdo bien. Cómo me encantaría conocer México. Bueno, yo sugiero que jueguen los torneos por categorías. Según el ranking de los sitios en segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría. Busca figuras de tu categoría. ¿Se logró o no se logró? Lo importante es que te vistes una oportunidad de vivir la experiencia. No te atormentes, no te castigues, no te cuestiones, no te critiques. No te... No, no... Que no salga ese golpe de la columna de respuesta, de pensamiento. Que puedan decir de que tú, en verdad, de pronto no estás cumpliendo los objetivos y de pronto no te consideras un buen jugador de ajedrez. No es así. El mejor jugador de ajedrez, les digo, estimados amigos, se lo digo a los aficionados. El mejor jugador de ajedrez es el que es feliz, se siente contento, alegre, con pasión, disfrutando, jugando con personas que pueden estar cercanas a su nivel. Porque el ajedrez te ayuda a tener relaciones sociales, conocer personas, hacer amigos, ¿qué más les puedo decir? Disfrutar de la experiencia. De pronto si estás viajando a un lugar, conoce a la gente de esa ciudad. O sea, reír, disfrutar, analizar las aperturas, la defensa. Independientemente del score, si tuviste el 50% de los puntos en un torneo, si tuviste el 40, el 30, no sé, el 30 y pico, el 30. Si tuviste 3 puntos de 9, si tuviste 4 y medio de 9 o 4 y medio de 7 o 3 puntos, que es lo más básico que se da. No importa. No importa. Porque lo más importante es la experiencia. Dale a la mano con entusiasmo al empezar la partida. Ríe un poco. Yo estuve viendo unos videos de Malasia, Filipinas, ya me acordé. De Filipinas. Yo veía a las muchachas cuando jugaban, y los muchachos de allá de Filipinas, en el Asia, de allá del sureste de Asia. Sureste de Asia, ya me acordé. Al sur, prácticamente. Bueno, y yo veía a las muchachas cuando jugaban entre sí, y tenían una sonrisa cariñosa, tierna, inocente, con su rival. Y cuando se enfrentaban, bueno, se sentían contentas, se sentían dichosas, se sentían felices. O de pronto los muchachos cuando miraban y se sonreían, era algo maravilloso, algo hermoso. No estamos entre enemigos, no estamos entre personas que se odian. Simplemente es todo lo contrario. Existe un afecto, una amistad, que en verdad, estoy viendo el tiempo, que en verdad puedes sentirte gozoso. Y no solamente es el jugar, es comentar todo lo relacionado con el ajedrez. De jugadores, de los torneos, de los desempates, de las partidas. Estudiaste de pronto un determinado jugador, o capa blanca, qué sé yo, los clásicos, qué importante. O sea, pasarla bien, recordar ese momento que viviste del torneo, como algo maravilloso. No, porque nunca un momento, un momento de la vida se repite. No, son irrepetibles todos. Entonces vamos a aprovechar, entre muchas cosas que vamos a hacer, música, pintar, leer un libro, navegar por YouTube, por Internet, hacer lo que les placa. Ver una serie, una película, lo que sea. Pero en el ajedrez, a diferencia de estar observando esas cosas, eres partícipo, eres protagonista. Y es más fácil que un aficionado practique ajedrez, que un aficionado se mete a una cancha de fútbol, y practique en un equipo profesional, ¿no? ¿No le parece? El ajedrez te da muchas oportunidades, te da muchas aristas, en donde tú puedes decir, ¡ah, caramba! Puedo jugar con una persona mayor, de setenta y pico de años, como también puedo jugar con un niño de ocho años, de diez años, de doce años. Puedo jugar con papá, puedo jugar con mamá, si eres un jovencito. Puedo jugar con mi hermano, con mi hermana, con mi tío, con quien sea, con mis primos, reír, disfrutar. He visto videos que se llevan un ajedrez y un reloj que van a la playa, en una hermosa isla de Venezuela, en la isla de Margarita, y bueno, y se bañan, y al salir de la playa, entonces buscan una sombra, increíble, están en el traje de baño y todo, y se ponen a jugar ajedrez, que lleva una mesa improvisada, que es desarmable. Mientras le están preparando la comida, pues, puede ser una parrilla, con ensalada y yuca, y queso, con su reloj, con su brapo de panela, o sea, su bebida, y disfrutan, y ríen, y eso, un rato, y después que entrenan un poco, y practican, y disfrutan, que es lo importante, de pronto se dan otro bañito, de pronto conversan, de pronto tienen una clínica de ajedrez, después de bañarse, o antes de bañarse, tienen una clínica de ajedrez, lo que sea, las clínicas de ajedrez, se dan entre amigos, el entrenador, busca más que ser alguien autoritario, y alguien drástico, el entrenador, pasa a ser, un orientador, profesional, en donde te va diciendo, cosas, importantes, en cuanto al disfrute, y práctica del ajedrez, si podemos mejorar el nivel, bienvenido sea, pero no te sientas a rabiar, no te sientas mal, contigo mismo, contigo misma, estimada alumna, de México, no te sientas mal, que no te afecte, el ajedrez, forma parte de la recreación, y de la forma de hacer vida social, eso es lo que yo recomiendo, con respecto a los aficionados, no se torturen, si perdieron con este, con aquel, con el otro, incluso cuando uno va entrando en edad, y uno tiene que estar consciente, que ganarle a un muchacho, de 15, 16, 18, 20, o un 20 añero, cuesta bastante, porque ellos están, en las mejores condiciones físicas, y mentales, porque están en el mejor momento de su vida, o un 20 añero, y ya uno está en una edad madura, entonces me voy a molestar, me voy a sentir mal, porque este muchacho, o este niño, o este joven me ganó, todo lo contrario, si ya nosotros estamos de paz, y estamos para disfrutar, y descansar, y recrearnos, y ver el ajedrez, de competencia, y analizarlo, podemos felicitar, a ese joven, que va en ascenso, y a nosotros quemamos esas etapas, pasamos por ahí, lo felicitamos, le estrechamos la mano, lo animamos, que siga adelante, y nosotros procuraremos, hacer una mejor estrategia, que si nos toca a ese joven otra vez, ya no te voy a jugar lo mismo, sino que te voy a variar el repertorio, porque yo pienso, como es la esencia del juego, yo pienso, presentar batalla como debe ser, con dignidad, y con autorrespeto, y punto, y si me volvió a ganar, porque no la vi, porque me combinó, porque me jugó enérgico, que me ganen, ¿cuál es el problema? como decía un dicho muy viejo, un adagio, muy viejo, que decía, más se perdió en la guerra de Corea, en los años 50, y quedaron divididas, por cierto, con esa ambición de poder, que tienen los del norte, que todo dictador, bueno, ni hablar, dejemos a esa gente quieta, más se perdió en la guerra de Corea, o sea, más se perdió en la guerra, que es lo que tú puedas perder, en una partida de Ajedrez, pudieras tener cierto disgusto, porque todos queremos ganar, es como un juego, entre cazador y presa, y a nadie le gusta ser presa, a todos nos gusta ser cazador, pero bueno, el Ajedrez, bueno, tú analizas un poco, buscas un aprendizaje, y después, te sacas la partida, la vibración de la partida del cuerpo, y te quedas tranquilo, y te quedas tranquilo, eso es lo que hay que hacer, disfruten, sean felices, y si pueden compartir, este maravilloso juego, con amistades, con amigos, vecinos, compañeros de academia, de ajedrez, compañeros del club, hacer vida social, reír, mira cómo estás, entonces miren la psicología, de la persona, miren los ojos, miren los gestos, cuando se asusta, cuando tiene miedo, cuando se siente confiado, cuando se fastidia, cuando se aburre, cuando está interesado, cuando está emocionado, cuando está triste, cuando está feliz, que sí, que no, que tal, que no sé, que para qué, que de repente, de pronto, quizás, de lo que sea, disfrute del lenguaje gestual, de la persona, no sé si sea, como público, o como el rival, que puedas tener, enfrente, el oponente, bueno, espero que esto, haya servido, dedicado, como les dije, a una querida alumna, del país de México, que disfrutó su eclipse, y bueno, nos reservamos su nombre, por medidas de seguridad, no se puede estar usando, muchos de los nombres, públicamente, porque no, no es el deber ser, o sea, sin el permiso de la persona, no, pero bueno, si la persona ve el video, sabrá de que es, es una dedicatoria, si en verdad, te gustó, bueno, que le sirva a todos, pues al que quiera, que le sirva, y ojalá sea así, si en verdad, te agradó el video, hablamos del nivel medio, del ajedrez conservador, del ajedrez tranquilo, del ajedrez paciente, verso del ajedrez de ansia, del que come ansia, del ajedrez espectáculo, del ajedrez circense, del ajedrez romántico, se impone la estrategia, le gana la táctica, y después hablamos de los aficionados, que no te sientas mal, que lo más importante, es vivir el espacio, vive el espacio, vive el momento, conversa con las personas, ríe con esas personas, disfruta con esas personas, no te lo tomes a pecho, así, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no, no, disfruta, sé feliz, relájate, el ajedrez tiene que estar al servicio de nosotros, no al servicio, no a nosotros, al servicio del ajedrez, si en verdad te gustó este video, si te llamó la atención, por favor, regálame un like, para saber que en verdad ha quedado bien, si quieres suscribirte al canal, y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete, por favor, si quieres comentar algo, como tú quieras, coméntalo, yo leo, yo procuro leer todos los comentarios, y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, se les aprecia, se les respeta a todos, como siempre tiene que ser, les habló Ernesto Rondón, y estamos a 9 de abril, del año 2024, y son las 2 y 28 minutos de la madrugada, Ernesto tienes que dormir, que Dios los bendiga a todos, disfruten del ajedrez, disfruten del momento, sean felices, hagan amigos, sean buenos, hagan el bien, no miren a quien, y tengan a Dios siempre, lo más importante en la vida, aparte de la familia, el amor de familia, es, procuren siempre tener presente, el amor incondicional, de nuestro amado Padre, Dios nuestro, que Dios los bendiga a todos, bendiciones para todos, y nos vemos,